Bueno, como siempre nosotros estamos acompañando a la Cámara de Comercio en sus actividades de fines de semana y esta vez con el buen fin de nosotros nos invitaron a participar con una feria gastronómica con descuentos gastronómicos dentro de Posada entonces nosotros decidimos intervenir la Plaza San Martín y venir con nuestros comercios adheridos a ofrecer un poco de la gastronomía regional y con lo que se está trabajando ahora en Misiones nosotros esta vez decidimos poner en énfasis o recalcar o resaltar mejor dicho la sandía misionera entonces invitamos a los productores de sandía de Aristóbulo del Valle, de la Cuenca del Valle de la sandía así que van a venir ellos con sus productos a venderlos acá en la plaza y nuestros chefs van a intervenir esas sandías y van a cocinar con ellas haciendo encurtidos, jugos y propuestas saladas y dulces Cuéntanos Cristina, además de esta opción, ¿qué otras alternativas tiene el visitante? y si la gastronomía va a estar dispuesta en horas del mediodía, de la tarde, de la noche durante todo el día, ¿cómo va a ser? Bueno, a partir de las 19 estos tres días, viernes, sábado y domingo en la Plaza San Martín toda la familia va a poder disfrutar no solamente de la mejor gastronomía de Misiones sino también de espectáculos en vivo y DJs Toda la familia está invitada, también la Plaza San Martín cuenta con juegos para chicos va a haber propuestas para niños en general, para comidas, bebidas o sea que es una propuesta para toda la familia Contanos, ¿qué tipo de comida se va a encontrar el que recorra aquí la Plaza San Martín? tanto en lo que podría ser variedad de saladas como dulces Bueno, hay de todo un poco, desde Jacaré hasta Cordero o sea, de todo, bien variado, hay propuestas para toda la familia para los que se animan a probar algo distinto y para los que son más clásicos como hamburguesas, choripanes todo intervenido con un poco de gastronomía local y todos productos regionales, sobre todo ¿Y esto van a contar con la posibilidad de reintegro, digamos, con el pago con tarjeta de crédito y la financiación dentro de Buen Finder? Todavía estamos en esa parte no contamos con lo que es tarjetas de crédito ni débito pero por una cuestión organizativa nada más como saben, la feria, para comercializar dentro de la feria se utilizan los billetes Selva Adentro o sea que el que viene tiene que cambiar los pesos argentinos por pesos Selva Adentro todavía estamos trabajando así para la próxima feria esperamos contar con la posibilidad de que se compre con tarjeta de débito o crédito Con respecto al Buen Finder, la verdad que con muchísimas expectativas porque esto de que sea un fin de semana largo y que ofrezcamos el destino Posadas es importantísimo y lo bueno que tenemos en Demetrio es toda la comida que se pueda servir acá que es una comida gourmet así que invitamos a todas aquellas personas que quieran acercarse a degustar de esta comida gourmet están súper invitados bueno, todos tienen en cuenta más o menos los descuentos que se van a realizar y con respecto a la hotelería también estamos abiertos a que nos puedan visitar Respecto a la hotelería, por supuesto que no está toda la capacidad disponible sino que han asignado de alguna manera determinada cantidad de cuartos para el programa Buen Finder Sí, totalmente, hay una cierta cantidad o porcentaje que realmente está viniendo a alojarse a partir de mañana así que espero que disfruten también de los servicios del alojamiento En ese sentido, ¿tienen alguna reserva dentro de este programa Buen Finder o se trata de reservas de otros países? Tenemos de todo un poco pero sí, dentro de lo que es el Buen Finder tenemos gente que viene desde Formosa y Corrientes así que podemos decir que la gente se está enganchando con respecto a esto María Carmen, hemos recorrido un poquito la ciudad del microcentre y observado muchos hermanos brasileños ¿se están alojando también aquí en el hotel? ¿hay demanda por parte de los brasileños para alojarse aquí? Exactamente, tenemos un 25% de alojados brasileros y también muchos hermanos paraguayos así que súper bien